¡Este es mi batallón! ¡Este es mi batallón! ¡Este es mi batallón! ¡Etre 7 y en todo! ¡A la frisera juntaré! ¡A la frisera juntaré! ¡Lisipatria de 3D! ¡Lisipatria de 3D! ¡Eh, camaradas! ¡Estamos aquí! ¡Arriba! ¡Vamos! Con estilo, por favor. Estilo humano, no animal. Por favor, firmes, todos firmes. Ya os reparto yo los microláfonos, vosotros no hagáis nada. Nos han mandado a este frente para defender a nuestra madre Rusia. Sé que sois hombres valientes y por eso estáis aquí, porque solo los elegidos estamos aquí. ¡Tengo miedo! ¡Tengo frío! ¡Tengo hambre! ¡Tengo sueño! ¡Vosotros sois una panda de negazas! ¡No, no, no! ¡Firmes! ¡Bien juntas! ¡Farmilla para arriba! ¡Yo tengo miedo! ¡Yo tengo frío! ¡Yo tengo frío! ¡Tengo mucho sueño! ¡Vosotros lo que tenéis es! ¡Vosotros lo que tenéis es! ¡Cuál no lo voy a decir! ¡A ver! Si estamos aquí es para defender el honor de nuestros abuelos, nuestras madres y nuestras primas que estarán allí en su casa rezando por nosotros y llorrando para que no nos pase nada. ¡Las primas! ¡Las primas! ¡Morriremos! ¡Capitán! ¿Podemos descansar? ¡Capitán! ¡Tengo miedo! ¡Capitán! ¡Tengo frío! ¡Capitán! ¡Tengo frío! ¡Capitán! ¡Tengo frío! ¡Capitán! ¡Tengo sueño! ¡No! ¡No! ¡Anatoly! 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 ¡Haga una granada! ¡Vale! ¡Haga una granada! ¡Haga una granada! ¡Haga una granada! ¡Por favor! ¡Que tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Lanza! ¡Lo dead! ¡Lanza! ¡Vale! ¡Lo dead! ¡Alto la granada! ¡Enfr recomendo la granada! ¡M Across! ¡¿Lara! Como en la granada! ¡Que vien! ¡No! ¡Qu Gottes! ¡Vale, Seokly! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Sú! ¡Vale, vale! ¡Vale! Ya que hemos podido, si no trabar más, las vemos con una duda. Para eso que se ha ido nos podemos relajar un poco. Tengo miedo, no fastidies. Me acabo de acordar que tengo una carta de mi madre desde Rusia. Que no me ha dado tiempo a leer. La voy a leer ahora. Es un momento. Viene desde Rusia. Desde San Petersburgo. Querido Vladimir, se acerca el día de tu cumpleaños más que nunca te recordaré. A ti todo sigue más o menos igual. Tu hermanita Anastasia te echa mucho de menos. Te manda mucho esa palabra. Anastasia no quiere que te diga esto, pero es que por las noches, para superar tu ausencia, duerme en tu cama. Es la única que pasa a tu habitación. El padre le produce una gran tristeza. Si que te he borrado igual que siempre con esas maestroscas con las que jugabas. Aunque este ya sabes que es nuestro pequeño pequeño. Creo que ella es también de esa maestros. El barrio apenas ha cambiado. Retiene a la hija de Alessandro, el vecino del cuarto. Ha montado una peluquería en la esquina de la calle Salomézca. Parece ser que todos han empezado el mundo viene a penarse aquí. Porque ya no hay sitio para aparcar. Yo también te añoro con todo mi alma. Y me apeno mucho cuando pienso en el sueño que debes estar pasando desde viernes y berreando. Y más cuando te has olvidado de llevar de tus calcetines por dos de rayas moradas. Espero que tus compañeros te estén tratando bien. Y que sean considerados contigo mi pequeño bebé. Para cuando vuelvas, madras, te estarás esperando con un buen pudit y chocolate caliente. Y uno de esos bizcochitos que tanto te buscan. Nunca te olvides de que tu familia te quiera con todo el calor de su córrago. Muchos besitos mi amor. Mi padre, mis padrioscas, su pudo de chocolate, la peluquería de Zapiano. No hay nada en esta vida como el amor de mi madre. ¿Dónde había abierto la peluquería? En el centro de San Petersburgo. Soldados. Firmes Tenemos Una nueva ambición Defender A nuestra madre Ir todos corriendo para nuestras madres Porque no hay nada como el amor de una madre Van a subir un grupo de madres A cantar los salvos sobre el amor Que sienten ellas por sus hijos Aunque no sean rusos Un fuerte aplauso Para la canción ¡Podrá volar! El título Podrá volar Luzes, cámara Acción Tengo aquí bajo el vestido Todos los recuerdos Tengo afuera de Dios Los momentos que una vez vivimos Y a pesar de todo No se vendrán conmigo Tengo aquí bajo mi alma Todos los segundos que nunca vivimos Tengo tantos cielos Tengo tantos cielos y mi mundo está prohibido Tengo siempre en el cielo La sonrisa limpia de aquella mañana Tengo siempre en tus sueños Tengo siempre en el cielo Tengo siempre en tusacaktros Tengo siempre en tus sueños Tengo siempre en tus sueños Y el tiempo no era el mismo, que grande es este amor, y que grande es mi Dios. Seré tu amor, seré tu padre, seré una luz que me tiene más, seré tu amor de tu vida y tu corazón de pensar. El tiempo no son como Dios. Y el tiempo no son como Dios. Seré tu amor, seré tu amor, seré tu amor. Cada un lado yo te voy a soñar, una luz que me hace marcar y me hace marcar y me hace marcar. Cada un lado yo te voy a soñar, mi amor que me hace marcar y me hace marcar, Y así yo te recuerdo que también me amas Me guardo en la ventana porque si se desvama el tiempo sin perder En cosas más cosas tengo no las de mi mente No es fuerte quien me di Que el tiempo no era el mismo que damos este amor Y que la desvío Se ve tu amor, se ve tu paz Se ve un ánimo y te viene mal Se ve tu rejuven y yo le voy a desestar En todo el tiempo más que yo es real Verás mi amor, mi convicción A vos, a vos, a vos, te pueda soñar Volar, volar Se vienes de los pueblos que vive en tu piel Una paloma, te caeré donde estés Un golpe de suerte, un chaval a ver Haz una mirada que se haga en tu piel Se ve el amor, mi convicción El sentimiento de que todo está bien Volar, volar Volar, volar Volar, volar Porque siempre estoy contigo Volar, volar Volar, volar Volar